Desde tempranas horas de este martes, aprendices del SENA se tomaron la entrada de sus instalaciones. Se lo decimos inalmovibles, aquí vamos a estar, se lo decimos a ustedes, se lo decimos a la parte administrativa. Según los manifestantes, no han podido recibir la formación que estaba programada para iniciar el pasado 23 de enero, lo que ha generado preocupación y frustración en los jóvenes que buscan mejorar su formación profesional. En este momento nos encontramos protestando, manifestándonos de manera pacífica, debido a que se han presentado una serie de inconvenientes que han hecho que se vean violentados y vulnerados nuestro derecho a la educación y que efectivamente no tengamos garantías académicas ni constitucionales. El inconveniente que se presenta es que nosotros iniciábamos formación académica el 23 de enero de este año y nos encontramos hoy martes 14 de febrero de este mismo año en que no hemos podido iniciar formación. La contratación que se debía adelantar antes del 23 de enero que iniciábamos formación no se ha podido llevar a cabo. Indican que obedece a un tema presupuestal que inicialmente no manifestaron que venía desde el área nacional, pero resulta que en indagaciones nos hemos encontrado que es un tema que compete a la regional. Las directivas del SENA han indicado que esta situación se debe a la falta de docentes para impartir las clases, lo que según confirmó el director de esta seccional en Barranca Bermeja, se debe a temas institucionales. El día de ayer habíamos convocado a los líderes voceros con el fin de dar una explicación o dar a conocer la situación que hay. Pues ellos están en su derecho, es un derecho constitucional de la protesta y nosotros estamos solamente con el ánimo de dialogar y para establecer los compromisos que haya lugar. Nosotros venimos de un proceso de ajuste, digamoslo así, institucional y hemos tenido el acompañamiento de la dirección general de planeación la semana anterior. La protesta se desarrolló de manera pacífica y sin altercados. Los manifestantes han solicitado una solución pronta a esta situación para poder continuar con su formación. Las directivas del SENA se han comprometido a buscar una solución para ese problema y han expresado su compromiso con la educación de los aprendices y el mejoramiento de su formación profesional.